¡Vamos! Continúan saliendo, les deseamos mucho éxito hacer un recorrido interesante para cada uno de ustedes, estoy seguro que lo disfrutarán, vamos muchachos, esas manos para ustedes, público, familia, gracias nuevamente, todo México, Nelky México agradece su presencia, esta excelente participación, es todo pistole, aquí es señores, hoy Nelys I'm 3,013,ige ¡Vamos DJ! ¡Gracias! Están informados en este momento que los compañeros escuchan, en este momento va llegando el kilómetro número uno, éxito, atletas, ¡ves las palmas para ustedes, que se escuchen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Ven un recorrido, sin duda alguna, muy interesante para todos ustedes, les deseamos éxito! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Adelante, todos con carteles, contentos, con esa energía, entusiasmo, felicidades! ¡Corre México, 10 kilómetros, la familia, qué bonito, atletas, compañeros del atletismo, que domingo, domingo, participan en los mejores eventos deportivos, ¡coméntalo! Esto es espectacular, la verdad que, que gusto, que placer estar siendo testigos de esta gran fiesta familiar, y lo deseas muy bien, eh, van corriendo familias enteras, y sabes que vi muchos rostros jóvenes, mucha gente joven, que están tomando esta cultura de correr, esta cultura de hacer deportes, y para nosotros eso es sensacional. Desde luego, Nike, siempre procurando y estimulando a todo mundo. ¡Vamos, compadre, también, dale! ¡Con todo y suerte, ese vay es que llegó tarde! Se le pegaron las cobijas, pero allá va otro compañero, y todavía hay gente que está saliendo. ¡Qué impresionante la caravana, el río de atletas esta mañana! ¿Cuánto duramos en la pura salida? ¡Qué impresionante la caravana! ¡Qué impresionante! ...que vinieron a acompañarnos a sus anotetas, a sus familiares, a sus amigos, a su esposo, a su esposa, a toda la gente que hoy se reunió aquí, de verdad felicidades y un aplauso para todos ustedes, eh, que se despañeraron también, está haciendo grito para que trajeron la boina, se trajeron la bubanda, se trajeron la chamarra, se trajeron la bobija, algunas. La verdad es que, qué padre que estés por acá con nosotros, don Pablo. Imagínate que toda la familia que viene a poder ir a ese equipo, a todos, que se estudiaron para que México corra, que México corra con ellos. La verdad es que este producto de México, que es el producto de México.